Hola que tal amigos y como están, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy gente les quiero traer esta mega partida que me aventé En lo que vendría siendo pues rango heroico con 3300 puntos amigos Bueno, actualmente ya me encuentro con 3400 puntos Este video que estaban viendo ustedes me encontraba con 3300 Pero ahorita ya me encuentro con 3400 por lo tanto pues Se van a venir más videos, entre más puntos subos pues más videos van a tener Porque yo creo que ustedes vean videos muy chingones con puntos altos ¿Vale? Estoy pensando en entrar en las 4000, si es que 4000 está muy difícil Pero vamos a ver si podemos llegar a las 4000 puntos ¿Vale? Así que si quieren más videos, así subiendo de liga, no sé, dos partidas por cada 100 puntos No sé, 3400, dos partidas, 3500 o otras dos partidas No sé, ustedes digan en los comentarios Pero bueno gente, también recuerden que en la descripción de este video van a tener una página llamada Leonard Tech, en la cual van a poder conseguir diamantes, código, todos los resultados en Free Fire Vas a poder encontrar en esta página, así que solo entra al link que te dejo en la descripción de este video Dicho esto gente, les dejo con el video, bye bye Y bueno gente, este video pues está comentado por encima Porque quiero decirles como es que yo juego en lo que andré siendo pues en estos puntos Ya que pues yo ya voy para lo que andré siendo las 3600 puntos Me dan ganas de subir hasta las 4000 ¿Eh? Hasta las 4000, nunca he llegado a las 4000 Pero miren, por aquí había uno que iba en carro Obviamente pues él no llevaba chaleco Y si va a ser muy fácil de revarlo Porque pues él no llevaba chaleco, obviamente Y bueno, llevaba un arma buenísima que era la P90 Que bueno, si las vas a aprovechar bien pues hace buen daño Entonces pues gente, también como les explicaba Quiero subir a las 4000 puntos A ver si me llego a acercar a las 4000 Porque bueno, está muy difícil llegar a las 4000 También necesita de lo que andré siendo demasiado, demasiado tiempo para subir puntos Porque bueno, cuando llegas a 3000 creo que 600 Ya no te empiezan a dar tantos puntos que digamos Te empiezan a dar de poquitos en poquitos Pero bueno, aquí ya encontré lo que andré siendo una M4 Que bueno, la M4 ya saben que es arma buenísima Solamente que pues tenía un pequeño error Que en parte pues no encontraba lo que andré siendo a Steel ni nada de esto Entonces pues la M4 pues sin a Steel no Bueno, aquí había encontrado un bipode Que bueno, ese sí era mejor ya Entonces pues necesitaba lo que andré siendo una Steel sí o sí para la M4 Para que funcionara exactamente bien Y ya, a Steel mira pues bueno Ya la mira tanto no me preocupaba Porque bueno, a Steel mira pues Yo yo me las arreglaba así normal Gente que las encontraba desde cerca Pues ya saben que truco hago yo, ¿no? El de disparo a cabeza que es el de mover la... El botón de disparar hacia arriba, obviamente Que bueno, a este video ya les traje uno de estos sobre esto yo Yo les traje uno de estos De cómo usar lo que andré siendo a la mira Entonces pues... Entonces pues... Faltía que también... No sé Es que... No sé 3,400 está fácil llegar, ¿verdad? Pero 3,800 ya lo veo difícil Ya lo veo difícil Pero pues voy a hacer yo el intento de llegar Aunque como les digo Esto va a necesitar demasiado, demasiado tiempo Y bueno, por aquí en mi masaje Estaba viendo que pues no había nadie Entonces dije No, pues ¿dónde cayó la gente? Se supone que en el radar Me marcó como 7 Entonces pues yo no había nadie Dije No, ¿qué pedo aquí? Bueno, no sé dónde está la gente Entonces pues... No sé Para lo mejor cayó en Catalyst Igual A lo mejor se fueron Lo que andré haciendo pues Clock Tower Mira, aquí ya había encontrado una mira Pues ya me había encontrado Un astil también nivel 3 Bueno, esto ya me había puesto mejor Porque bueno, dije No, bueno, ahora sí Ahora sí que voy chetado Ahora nada más es de buscar gente Ya había visto uno Bueno, este men lo vi por ahí Miren, miren Le quité 90 Creo que este men lo dejé a un toque, gente Entonces pues decidí ir a rusharle Pero obviamente con cuidado Porque este men ya se tuvo que haber hecho un botiquín Y yo creo que pues ya debe tener demasiada vida Aunque le quité alrededor de, no sé, de 150 o algo así Entonces pues Si iba contra él así Me iba a matar Porque tampoco sé qué arma lleva Entonces también Yo necesito ver qué arma lleva Para ver si me conviene rusharle o no Porque miren Recuerden que lleva un chaleco al 1 Un chaleco al 1 tampoco es que te haga tanto paro Para lo que andré siendo un PvP El chaleco al 1 pues Sí te defiende de poquitas balas, ¿verdad? Pero ya después de 5 balas de, no sé, de spas Ya no te resiste nada ese chaleco O si te descargan un cargador de MP40 Pues obviamente no te va a ayudar de nada Mire, por aquí estaba este men Que pues bueno Me estaban robando este kill Había una persona arriba de Imasacti Que me quería robar este kill Y creo que sí me lo robó Porque bueno, yo no sé A dónde se fue este men Pero creo que sí me llegó a matar Entonces pues como les digo Miren, un chaleco al 1 no resiste tanto Miren cuánto me bajó este men Este men me bajó demasiado Pero demasiado Miren este men por ahí Y bueno, aquí intentaré yo el truco Como me estaría diciendo Pues apuntar hacia arriba Y lo disparar hacia arriba Porque es un buen truco Funciona Solamente pues hay que tener práctica Yo lo he estado practicando Demasiado este truco Y la verdad que sí funciona Solamente como les digo Hay que tener un poco de práctica Había visto una Aca Pero pues no Yo no soy tanto de Aca Como les digo Pues me llevo la M4 Y ya con esto pues Hacemos algo de magia ¿No? Porque bueno La Aca Con un buen astil La Funciona ¿Verdad? Funciona una Aca Con un buen astil Pero pues yo llevo Un astil nivel 3 Entonces dije No sé si llevarme la Aca o no Entonces dije No, vamos a llevar la M4 Que bueno La M4 Como les digo Es una arma Pero también Hay que tener Sus ventajas con ella Porque bueno Lo que tiene la Aca Es que te quita un buen daño Mira ahí había saludado yo Para que me dejan un like Y sí me dejó un like Y sí me dejó un like Entonces como les digo Lo que tiene la Aca Es que hace un buen daño ¿Verdad? Y Bueno No es tan difícil De controlar Con un buen astil Pero para acertar Disparos Sí es un poco difícil A tener esta arma Entonces pues Mejor dije No, vamos a llevar la M4 Aunque no quite tanto daño Pero Te acierta los disparos De una manera muy fácil Y por allá había visto uno Que estaba debajo Lo que andré haciendo Mi Mazakti Que este men Me asustaba un poco Porque No llevaba yo Un buen chalengo Entonces tendría que yo Alejarme un poco Porque bueno Como les digo Yo no llevaba buen chaleco Y entonces pues Me podía meter en problemas A la hora de un PvP Entonces yo estaba Manteniendo mi distancia Contra este men Y ahí pensé Que yo iba a darle Un disparo a cabeza Era muy fácil Darle un disparo a cabeza Este men Desde esa altura Pero pues No le pude dar El disparo a cabeza No sé qué pedo Ahí conmigo Creo que la cagué Entonces pues Este men estaba Creo que a 3 tiros O 4 tiros Que lo había dejado Y bueno Ahí se estaba cubriendo Él Ahí yo estaba Tratando de que pues No me apuntara Mientras yo me movía Detrás de la roca O sea Alejarle un poco Dispararle Aunque él no estuviera Asomándose Para que no se acercara Y ahí ya se movió Entonces también Yo decidí moverme Pienso ir a rushearle Amigos Pensaba yo ir a rushearle Y si Mira ahorita vamos a ir A rushearle este men Nada más que pues Quería quitarle un poco De daño Y después pues Ir a rushearle ya Porque yo tampoco No sé qué arma lleva Mira ahí Se asomó Entonces cuando vi Que le quité demasiado Demasiado daño Dije es el momento De rushearle Es el momento No va tan equipado Que digamos Porque bueno Le quitaba De 21 o de 16 A lo mejor ya Un chaleco al 2 Entonces pues Por aquí estaba este men Y llevamos lo que andé Haciendo una escopeta Aquí si me culié Ahí si me culié Lleva una escopeta Y saben que la escopeta Es una de las armas Que pues Hay que tener un poquito De precaución Y miren Me quitó un chingo De daño Esa pinche escopeta Entonces dije No pues aquí ya la cagué Pero pues la hice bien La hice bien Ahí me moví demasiado bien Entonces este men No acertó tantos disparos A lo que andé haciendo A mi Porque pues Solamente creo que me dio Dos disparos Pero miren Con dos disparos A un chaleco al 1 Me bajó un chingo Me bajó un chingo Yo creo que un chaleco al 3 O al 2 Te resiste Demasiados tiros Pero pues ahí me falló No me falló tantos No me falló tantos Me dio dos Pero miren Yo me bajó un chaleco al 1 Y si me bajó un chingo de daño Por ahí ya he visto una persona Y bueno por ahí estaba un tipo Que pues bueno miren Nada más Le di dos disparos a cabeza Y lo mandé para el lobby A este men Que bueno Lo tenía a una altura Perfectísima Para el disparo a cabeza Yo tenía altura Y este men Pues estaba parado Ahí como tontito Es clasificatoria Es clasificatoria Para que no digan Que pues después Ando jugando con bots o algo Actualmente Si me están tocando Un chingo de bots Porque como ya estoy subiendo Un chingo de puntos Ya te toca Con gente que pues Apenas van pensando Con el juego Y demás Es lo que la gente No entiende Entre más subas de punto Más difícil Es encontrar partidas Ya de No sé De élites Gente buena Que está en diamante No sé En platino O demás Entonces pues ya es difícil Entre más puntos subas Pues es más difícil Que te salga Aunque a veces Si te salen buenas partidas Que pues son de heroicos Las cuales pues se llegan a salir Casi más de la mitad Y por aquí estamos Un tipo que aquí me culie Güey Dije no güey Estoy en una mala posición Y bueno ahí le descargué Toda la MP40 Que este menudo se movió Entonces dije No es necesario saltar Porque él estaba En una posición En la cual pues nunca Se dejó de mover Ahí se quedó paradito Como tonto Entonces dije Bueno pues No me es necesario moverme Ni saltarme Le descargamos Toda la Lo que han dicho Todo el creador Del MP40 Y se la descargamos Obviamente Y bueno por aquí Este venía un poco Looteado Y por aquí pues yo iba Muy looteado también Dije bueno pues Ya tengo dos autos Es hora de ir a buscar gente ¿No? Y bueno gente Por acá me vienen yo Hasta Pochinog Porque anduve en carro Todo lo que han dicho En el mapa Y no encontré nadie Por acá había un tipo Obviamente yo no lo quería Atropellar Porque ustedes Después van a comentar No tú no vas a atropellar Así que no sé qué No 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 Este men me la fui a enfrentar Y este men la hizo buenísima Este men la hizo buenísima Si no hubiera colocado Sobre el Groot Me hubiera chingado güey Pero le hizo buenísima Este men Este men era bueno Era bueno Ahí me saltó bien Aprovechando esas vallas Lo hizo demasiado bien La verdad que le hizo demasiado bien Y por aquí pues yo me puse a lootear Obviamente porque pues Tampoco iba ya Este bien looteado Y gasté balas De lo que andaba diciendo MP40 Un chingo Ahí el silenciador Y creo que este silenciador Me lo llevé No ahí lo dejé Ahí lo dejé Bueno este silenciador Me hubiera estado llevármelo Para que nadie más lo llevara Y pues nadie lo aprovechara No obviamente Para que pues Después esconderlo A no sé Más para allá Más adelante Y por aquí había un tipo Que andaba en carro Como yo güey Aquí hay un tipo En carro como yo Entonces dije Vamos a ver si este tipo Lo llegamos a explotar su carro Y nos enfrentamos a él Y eso fue lo que hice Miren De hecho estuve detrás de él Todo el pinche día Chocándolo ahí Para que su carro explotara No sé cuál carro Pues tendría más daño Entonces pues decidí que pues Ahí le tenté este Tapar lo que andó siendo El El camino Pero pues no funcionó Entonces decidí Volverme a subir el carro Y aquí fue Donde el tipo Se da la vuelta Y pues aquí empieza Lo bueno gente Aquí empieza lo bueno Que aquí va a explotar el carro Sí verdad Creo que aquí es donde Le explotó el carro Este men Sí sí Ahí le explotó el carro Pero una mala noticia Tenemos una mala noticia Llegaba otro auto A mi derecha güey Y lo esquive Y lo esquive Pero Obviamente pues No tenía buena posición Venía a zona Y me quedé detrás de zona Como pendejo Y entonces dije No aquí ya estoy muerto Esta zona me va a quitar Mucho daño Pero yo tenía habilidad de Ford Yo tenía habilidad de Ford Y bueno Estuve aprovechando mi pared glue Y miren Me quedé fuera de zona Pero como traigo la habilidad de Ford Me protege de lo que andan siendo Las fuera de zona güey No tanto que digamos ¿Verdad? Pero pues ya Algo sí me viene protegiendo De la zona güey Ya no me quité tanto daño Que digamos Y por aquí viene una persona Y aquí no tuve control De lo que andan siendo yo Del personaje No tuve el control O sea cuando iba cayendo No me dejaban moverme Ni nada gente No me dejaban moverme Entonces me culé Y dije ¿Qué pedo aquí? Se me buggeó o algo No me dejaban moverme güey No tenía el control yo De lo que andan siendo el personaje Entonces sí me culé algo Y por aquí Este me venía hasta acá Este me venía hasta acá Y bueno Vi que este me iba súper lagueado Entonces dije Aprovechamos, aprovechamos Estaba en una mala posición yo Estaba sentado Entonces dije No mames Aquí ya creo que ya morí O algo Pero bueno Ahí la supimos aprovechar Y ahí vamos 8 kills Las cuales pues Son buenas kills Ninguna de ellas Dicen que pues No me deja atropellar Pues bueno gente Dejamos de atropellar Y vean como utilizo La MP40 Que es una de mis armas favoritas Y al fondo Vi una persona Y ahí pues se me olvidó Apuntar güey No tenía la vida buena ahí Y bueno pues ahí Lo mató este me también Que lleva la grosa Y este me no lleva buen chaleco Y bueno Grosa quita un chingo de daño Aquí chaleco niveles 4 Las cuales pues me va a ayudar demasiado Porque bueno El otro me quitó El pinche chaleco blindado güey El men con el que me estaba Dando fuera de zona Pues ahí sí me asusté Porque bueno Estaba fuera de zona Menos mal Lleva la habilidad de Ford Si no pues como les digo Me hubiera quitado un chingo de daño Esa zona La zona que viene Es la cual Hay que tener un poco de precaución Esa zona Es la que viene más rápido Y es la que mañana Te viene quitando daño Si te llegas a quedar fuera de zona Y esta zona Se llega a completar Con lo que andré haciendo el círculo Te va a quitar un chingo de daño Después No va a haber forma de que salgas Al menos de que lleves fogata O encuentres un auto Porque después Te va a quitar un chingo de daño Esta zona Te viene quitando de 9 De 9 De 10 en 10 No recuerdo muy bien Y después te viene quitando De 20 en 20 También Hay que tener un poquito de precaución Entonces Decidí agarrar este auto En el cual pues dije Bueno este auto a lo mejor Y me salva De lo que andré haciendo Esta zona Porque bueno Aunque lleve la habilidad de Ford Si me va a quitar un buen daño Y por aquí vi uno Abajo de mi También no lo quise atropellar Porque tampoco Como les digo No quiero atropellar Había un men por acá Fui a rushar Le puse para el glue Para que pues Le pegara todas las balas A esta cosa Y miren si funcionó Ahí está Lo matamos Y por acá había uno En esa casa Entonces cuando vi Se ven que estaba dentro de la casa Dije no pues Hay que tener un poquito De precaución con este men Y bueno gente Yo aquí me estaba dando De lo que andré haciendo De tiros con un men Que tenía a mi izquierda Pues ahí estuve en corte Estaba luteando bien yo Y pues bueno No encontré nada de acción Dije no pues No quiero que vean como luteo Verdad les aburrirían Y bueno pues aquí maté a uno Y bueno ahí está el men Está lo que andré haciendo El tercer piso de esa casa De hecho está campeando Por ahí lo pueden ver ustedes No sé si ahí ven su cabezota Pero ahí está Este men y yo Quedamos yo Él y otro Que yo no sabía Donde estaba de hecho Y bueno por aquí este men Ah somos la pinche chompa we Y me quería matar Miren 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 Ahí se le ve la chompa Ahí se le ve la chompa De hecho hasta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video